El Señor Ella es tan bella como una flor Su sonrisa, su mirada para mí es una canción Ella es tan linda, tan natural Su dulzura al hablarme me deja sin pensar Ella es todo un monumento, una mujer muy singular Su belleza va por dentro, ella es tan especial Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta La que con un gesto detiene mi corazón y me deja sin respuesta Ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas Le haré un beso lleno y mi cuerpo acelera Me roba la calma y la razón Ella es, ella es, ella es Ella es, ella es Una inspiración, un suspiro, una mirada Es cernura y es pasión Ella es todo un monumento, una mujer muy singular Su belleza va por dentro, ella es tan especial Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta La que con un gesto detiene mi corazón y me deja sin respuesta Ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas Ella es la mujer perfecta, la que no es de este planeta La que con un gesto detiene mi corazón y me deja sin respuesta Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta, la que alivia mis problemas La que un beso llene mi cuerpo acelera Me roba la calma y me arrastró Me roba la calma y me amó La dueña de mi alma y mi corazón Que me deja sin respuesta Su forma de ser me enamora Me lleva a otra dirección Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta Su sonrisa, su mirada, para mi es una canción Ella es la mujer perfecta, ella es la mujer perfecta La que un beso llene mi cuerpo acelera Me roba la calma y me amó Me llene mi cuerpo acelera, ella es la mujer perfecta, 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 ella es